Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, quien le saluda, el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema del día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar de la vida y la obra de un famoso pensador y filósofo, Jan Jaque Roseau, también conocido como Juan Jacobo Roseau, ¿no? Que va de, nació en 1712 y falleció en 1778. En primera instancia, hay que señalar que vamos a hablar de lo que viene a ser una breve introducción a su vida. Hay que señalar que Juan Juan Jacobo Roseau o Jan Jaque Roseau va a ser, pues, uno de los filósofos y escritores más destacados del periodo de la ilustración. Juan Jacobo Roseau nació en Ginebra, en Suiza, el 28 de junio de 1712, ¿no? Vamos a ver que vivió en una época en que la educación era idealizada como aquello que otorga poder, ¿no? Se crió, además, en una familia humilde, ya que su padre trabajó como relojero y su madre falleció días después de su nacimiento. A consecuencias de su situación, va a descuidar su educación en sus años iniciales, ¿no? El filósofo ilustre va a cobrar fama con su primera publicación, pero antes de entrar a lo que viene a ser entrar a hablar de lo que lo que él escribió, me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Él fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, aunque fue definido como un ilustrado, presentó, pues, profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire, y siendo considerado uno de los primeros escritores del pre-romanticismo. Ahora, agregado a esto, sus ideas imprimieron pues un giro copernicano a la pedagogía, centrándole en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, donde sus ideas políticas influyeron en gran medida a la revolución francesa. Hay que señalar que en el desarrollo de las teorías republicanas, aunque también se les considera, pues, equívocamente uno de los precursores del totalitarismo del siglo XX, aunque lo promovió, aunque el que lo promovió fue que todos los seres humanos nacemos iguales y confirió la soberanía al pueblo, con lo que cuestionó, pues, el principio del mismo de la monarquía, y fue por eso que uno de los pilares que dieron origen, pues, a la comuna de París. Hay que señalar que Rossiou fue un crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Luc. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio, conducen a la desigualdad, el egoísmo, y en última instancia, a la sociedad burguesa. Un término que fue uno de los primeros en utilizar, donde va a incorporar a la filosofía política conceptos incipientes como la voluntad general, que Kant transformaría, por ejemplo, en su imperativo categórico, ¿no?, y alienación. Ahora, su herencia de pensador radical y revolucionario, está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres contenida en el contrato social, el hombre nace libre, pero no todos, pero no, pero en todos lados está encadenado. La otra presenta, pues, en su Emilio, o de la educación, el hombre es bueno por naturaleza, ¿no?, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. José U se hizo amigo de Denis Diderot en 1742 y más tarde escribiría sobre los problemas románticos de Diderot en sus confesiones. Durante el periodo de la Revolución Francesa, José U fue el más popular de los filósofos entre los miembros jacobinos. Hay que señalar que fue enterrado como un héroe nacional en el Panteón de París, junto con Voltaire, en 1794, 16 años después de su muerte. Ahora sí, pasemos a hablar un poco de lo que fue este personaje, ¿no? El ilustre filósofo va a cobrar fama con su primera publicación. Una de sus primeras escrituras va a ser justamente lo que se conoce como el discurso sobre las ciencias y las artes. Esto le va a permitir obtener el premio de la Academia Francesa de Dijon, donde daba respuesta a la pregunta de si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al humano de la virtud. No, hay que señalar que hay que señalar que vamos a ver que José U tenía pues este discurso básicamente de que las ciencias y las artes básicamente eran mal ejecutadas, ¿no? Donde básicamente el ser humano se entorpecía cada vez más con lo que aprendía. Sin lugar a duda, otra de las obras más importantes de José U fue justamente el contrato social, donde principalmente José U va a tratar sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un estado instituido por medio de un contrato social. Esta obra va a brindar elementos para entender la idea de que la educación está bajo las normas del estado y que por tanto este debe pues garantizar la educación pública. Básicamente José U en el contrato social va a argumentar que el poder que rige la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder para José U sólo toma vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se une mediante la asociación bajo la condición. Según lo que expresa o lo que expone José U de que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y que cada miembro es considerado como parte indivisible del todo. En fin, podemos señalar que José U plantea pues que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada uno de ellos que estaban asociados pero de modo tal que cada uno de estos en unión con todos sólo obedezca a sí mismo y que quede tan libre como este. Ahora, básicamente, esta obra argumentaba básicamente pues que la asociación de los hombres no es algo natural, ¿no? Donde el hombre sale de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le imponen la creación de algo artificial, ya que el hombre no es sociable por naturaleza y no nació para estar asociado con otros. Es voluntariamente que se unen los unos a los otros y que fundamentan este vínculo con el desarrollo de la moralidad, la racionalidad para satisfacer las necesidades que la naturaleza le ha impuesto, ¿no? Es así que la moral y la razón se hacen pues evidentes en la sociedad al establecer un modelo normativo capaz de crear un orden social que evite la dominación de unos sobre otros y que involucre una representación participativa de todos los miembros de la sociedad. Básicamente el contrato social de Rousseau le abre paso a la democracia de tal modo que los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse pues por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos mismos, ¿no? Entonces ese era principalmente el pensamiento que va a tener Rousseau. Ahora, hablando de educación en el mismo año, en 1762, Rousseau va a publicar otra de sus obras, que es conocida como Emilio O. de la educación. En esta ocasión va a considerar lo mejor y lo más importante de sus obras. Básicamente su premisa, la premisa de la premisa pues que sustenta Rousseau es que está sujeta en que el cauce natural de las cosas es el que debe guiar el desarrollo del hombre desde su nacimiento hasta su vida adulta, conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos que la experiencia cotidiana le irá proporcionando. Entonces, básicamente habla de esto, ¿no? Donde básicamente habla que la educación es algo fundamental dado que de alguna u otra forma el ser humano no debe ser pues o no debe ser guiado o uno no debe interferir justamente en este proceso porque si nosotros interferimos justamente hacemos pues que esto sea de una manera errada. Por el contrario, lo que dice Rousseau es que esta debe ser una experiencia espontánea, ¿no? Que debe irse sumando día a día en base a la cotidianidad que se va viviendo. Hay que señalar que además el filósofo Rousseau va a contribuir en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento. Va a definir, por ejemplo, los principios básicos de cualquier sistema democrático propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. Estableció la libertad como valor moral que construyó una percepción positiva del ser humano que se desarrolló una nueva pedagogía que va a instituir una filosofía de vida ética y justamente a eso hacía referencia cuando decía que la igualdad no significaba que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como tener que venderse, ¿no? Qué frase tan profunda, ¿no? Y en referencia a lo que viene a ser la desigualdad entre los hombres, Rousseau plantea justamente algunos de los precedentes políticos y sociales, ¿no? Que van a impulsar los sistemas de gobiernos nacionales de muchas de las sociedades modernas, estableciendo la raíz de la desigualdad que afecta a los hombres. Para él, el origen de dicha desigualdad era a causa de la constitución del derecho a la propiedad. Es decir, que el primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró personas, pues, los bastantes simples para que desle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Entonces, de alguna u otra forma, va a discrepar con el pensamiento que tenía a John Luke, quien pensaba, pues, que el derecho a la propiedad era uno de los derechos fundamentales y naturales del hombre, ¿no? Entonces, va a tener esa discrepancia con este pensador. Así es como, así es como es posible resumir que debido a sus aportaciones de Rousseau, va a llegar a ser considerado como uno de los principales líderes intelectuales, que hizo una participación dentro de la Revolución Francesa, puesto que su pensamiento formaron las bases del inicio del Romanticismo, además de permitir como la liberal, republicana y democrática. Entre sus obras más destacadas, vamos a ver que entre 1753, cuando vuelve a Francia, se va a instalar en Montmorency, consagrándose, pues, a los que fueron sus tres principales obras. Julia o la nueva Heliosía, que básicamente, en 1761, que básicamente es una novela sentimental, el Contrato Social, que va a ser publicada en 1762, donde señaló el principio de la idea de la soberanía popular y de los sistemas democráticos, el Emilio o la educación, que es una novela pedagógica cuya parte religiosa, le acarreó la condena inmediata por parte de las autoridades pericienses, y las confesiones y reflexiones de un paciente solitario, que son obras póstumas después de su muerte, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eso es lo que podemos señalar respecto a lo que fue Roséu, o también conocido como Juan Jacobo Roséu. Hasta aquí, entonces, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, lo veremos a encontrar en la siguiente semana.